¿Qué onda banda? Continuamos con Devil May Cry, esta es la misión 19, la cara del demonio, vamos a darle. ¿Por qué mataste a mi hijo? Te lo preguntaré otra vez. ¿Por qué mataste a mi hijo? Porque tú mataste a mi madre. Así que fue por venganza. Ya veo. Fue más que eso. Fue por la libertad. Libertad. Pareces tener toda la libertad que necesitas. La libertad para matar a mi heredero. No estoy hablando de mi libertad. Estoy hablando de la humanidad. Humanidad. ¿Y qué crees que haría la humanidad si tuviese libertad? Porque cuando yo llegué la tenían. ¿Y en qué crees que la convirtieron? En popó. En lucha. Matanza. Hambruna. Yo creé prosperidad. Una estructura. ¿Qué has traído tú? Además de violencia. Guerra. Y muerte. Vamos, Dante. Haz. Que. Enfurezca. ¿Sabes, Mundus? Tienes razón. No fue por la humanidad. Solo... Fue por venganza. Tengo que admitirlo. Matar a tu hijo de esa manera. Ver cómo explotaba en pequeños trocitos húmedos. Ver cómo gritabas como una de tus fulanas. No hay precio. Sin cabrón, ¿no? ¿Huevos? A ver si no se lo desmadra. Madres. Me estoy infectando. De... Cagada demoníaca. Ah, le quise caer el corazón. Madres. Vas a hackear el inframundo, profesor. Ah, sí, mató a su mamá. Huevos. ¿Lo sé yo? Sí, ¿no? Traslapó los dos mundos. ¿Qué has hecho? Huevos. Dejó a mi hermano en paz. ¿Ya conejo? No, ¿sí? ¿Estás bien, Dante? Ya se recuperó. Sí que has tardado. De nada. ¿Vamos a ver todo? ¿Vamos a ver todo? Sí, ese huevo, sí. Es bien de esos. Huevos. Y bailó Berta. Mundos. ¿Podemos matarlo ya? ¿El ojo ciego, profesor? Gilipollas. No lo ataques. Solo mantente vivo hasta que yo exponga su ojo. Va. Ok. Vámonos. Vámonos. Ahora. ¡Bum! Ah, por el tiempo. Bien, profesor. Ahora, Dante. Dale en el ojo. Perfecto. Con todo, maestro. Que solo es una animación. No estoy haciendo nada ahorita. ¡Bum! Ah, se teletransporta, maldito Nightcrawler. Chido. Bien hecho. Mira. Se está agrietando. Dante. ¿Has visto eso? Sí, ya veo. Ahí está el gol. Todavía sí hay. De algún modo. Tenemos que entrar y matarlo. Ok. Vámonos. ¿Hacia dónde, profesor? Perfecto. Vamos, aguanta. Déjame ver si... En lo que llegamos hay como más goodies. ¿Qué hacía su cuerpo ahí? Mundus está fusionado con su cuerpo físico. Por eso lo protege. Si matamos su cuerpo, mataremos a Mundus. Vale. Vamos a chingar al buen Mundus, profesor. Ábrelo, profesor. Bien. Perfecto. ¡Bum! Ah, lo va a absorber. Vas, vas a absorber. Síguelo. Perfecto. Y ahora... Ah, ya vi, ya vi. A ver, necesitamos... Este es el maníaco pequeño. Bueno. Bien. Bien. Con el árbitro. Y ahora... Ahí estuvo. Ahí estuvo. Perfecto. Ahí estuvo. Ya sacamos a este profesor. Bueno, todavía no. Bien. 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 Uno más, claro. ¿No? Bien. Uno más, claro. Bien. 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 Ahí estuvo, estuvo. Bien. 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 Perfecto Adiós, ojo Y ahora Ups Ok, ok Bien Y ahora que se va a armar Ah, entre los dos vientos Ah, lo corto maestro Dante Ah, lo corto maestro Lo conseguimos Seguro ese güey es el final Se va a quedar apropiada del mundo Un pedo así Alas, se cagaron todo Mal pedo ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que pasa? Se ve algunos demonios Ahora hay que desmadraros a todos supongo Misión completa Puntos de estilo Dice A solucionar el lío de su padre Tengo una habilidad Arbiter Compramos No tenemos para comprar nada Misión 20, fin Vamos a darle A ver que tal ¿Cómo están chingones? ¿Qué está pasando? El limbo se ha derrumbado en el mundo real Lo que una vez estuvo escondido ahora es visible para todos La revolución está en el aire Nunca pensé que viviría para ver este día Es el principio del fin de los demonios La humanidad será libre Sí Libre de demonios Ahora podremos gobernar Sabía que ese güey se quería poner de gobernante He dicho que podremos gobernar ¿Gobernar qué? Esto Todo Verge ¿Te refieres como Mundus? No 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 seremos igual que Mundus Nosotros respetaremos a nuestros sujetos No los esclavizaremos ¿Sujetos? Se refiere a ti Tómala A los humanos Pensaba que luchábamos por la libertad Luchábamos por su libertad No la vuestra No seáis tan simplistas Los humanos son débiles Son como niños Necesitan protección No solo de amenazas externas También de ellos mismos Nosotros Tú y yo Los hemos salvado ¿Tú y yo salvarlos? ¿Quién sino? Una humana Kat fue útil, pero... ¿Útil? Kat me salvó la vida Aceptó ser torturada Para que tu existencia quedara oculta Nos guió por la torre Hasta la guarida de Mundus Habríamos fracasado Si no fuera por ella Escucha No tienes ni idea Del caos que causarán los humanos Si no quieres aceptar la responsabilidad De protegerlos Mantente al margen Los gobernaré yo No te he ayudado a destruir a Mundus Para que ocupe su lugar No puedo dejar que lo hagas, Vergil Y yo no puedo dejar que me detengas, hermano Pum, madrazo Sabía que este güey era el jefe final No te he ayudado a destruir a Mundus Al margen No lo hagas Vergil, por favor No te metas Madrazos No te metas huevos oh what a bing chiver did I will ¿Dónde estás, Profesor? ¿Dónde estás, Profesor? ¡Perfecto! Con todo, Profesor No lo sientas ¡Uf! 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 ¡Perfecto! No es nada, pendejo ¡Aún no es tarde! ¡Sí lo es! ¡Pinche! ¡Plicando la Night Crowder! ¡Perfecto! ¿Ahora qué va a hacer? Ahora van a hacer dos ¡Vale madres! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pincheco! ¡No! Vamos a ver hasta dónde me regresan Espero que no sea desde el principio de la pelea ¡Uf! ¡Vale madre! ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡El limbo se ha derrumbado en el mundo real! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puede pinche vergon! Ahí está Don Primo Hijo de fuck Ahí está Ahí está ¿Se va a dividir? Ups Mamaste, profesora Apenas, pero sí, mamaste Dante Dante, no le mates Por favor Te lo suplico Detente Por mí No le hagas caso Dante siempre lo ponía en la madre, supongo El mundo está ahora bajo mi protección Has escogido el lado equivocado Tú no eres humano, Dante Y nunca lo serás Te creí yo, hermano Ahora ya no sé quién soy Yo sé exactamente quién eres Eres Dante Nada más Y nada menos ¿Ya chingaste, profesor? Mirada de encabronamiento incrédulo Ah, le estoy agarrando a la Pumpy Perfecto Pues a la banda Le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Gracias por comer en esta nueva serie Como siempre A ver sus suscripciones Por favor de arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Ah, misión completa Vamos a ver qué pasa Dice enhorabuenas Completado de Oh May Cry En el nuevo modo de Slukeo Hijo de Esparda Ok Creo que ya Fin Yo no diría eso Misiones Ah, cazada Ok Misiones secretas Eh, pues bueno A ver si después hacemos las misiones secretas Y ahora sí Hasta luego, banda